¡Ay mi gente, esto cambió! Que se sepa, 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 que se 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 sepa, que se 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 Que se sepa, que se sepa, que se sepa, que se sepa. El próximo domingo. Uno de ellos tiene que ver con ese gran periodista de talla nacional e internacional como el maestro Pirri, como le conocemos en todo el país. Y otro es un tema que tiene que ver con los niños que se va a presentar el próximo domingo aquí en Buenaventura. ¿De qué se trata? Nos habla la directora, la autora actriz Salazar Quiñones, aquí con la cámara del maestro Confa y la entrevista que le hace nuestra periodista Wendy Quiñones. La Caja de Compensación Familiar con Fenalco Valle de la Gente en su trabajo por la recreación y el sano esparcimiento de toda la comunidad bonaverense estará realizando dos actividades para este fin de semana. El día viernes 29 de junio estará aquí en la ciudad el periodista, escritor y presentador de televisión Guillermo Arturo Prieto, más conocido como Pirri, realizando la conferencia Felicidad vs. Miedo. Esta se llevará a cabo en el auditorio de la entidad a partir de las 6 de la tarde. Queremos invitar a todos nuestros afiliados a que nos acompañen dos actividades que tenemos próximamente ya para terminar el mes de junio. Primero, este viernes a las 6 de la tarde, aquí en nuestro auditorio de Confamar, tendremos al periodista y conferencista Pirri con una conferencia que se ha llamado Felicidad vs. Miedo. Están todos completamente invitados, es una conferencia gratuita y los esperamos como siempre aquí en su caja de compensación. Este domingo también se realizará en el auditorio de la entidad la presentación de la obra de teatro Los Tres Cerditos y El Lobo Feroz, una maravillosa historia de tres hermanitos que con la ayuda de los animales del bosque buscan la manera de resguardarse del malvado lobo que los acecha, pero al final descubren que es un lobo diferente y que no hay que dejarse llevar por las apariencias. El domingo, como todo nuestro último domingo de cada mes, tenemos nuestra obra infantil. Este mes traemos Los Tres Cerditos y El Lobo Feroz, una obra infantil familiar que siempre dejamos un mensaje positivo para nuestras familias. Recordarles que a partir de este año traemos doble función, una a las 2 de la tarde y otra a las 4 de la tarde este domingo, invitados a nuestros afiliados a Confenalcoballe. Los interesados para que vean la boleta, ¿qué deben hacer? Deben descargar ahora la boleta en nuestra página eventosdelagenteconfenalcoballe.com.co. Si de alguna razón no pueden descargar la boleta, se pueden presentar con su documento de identidad sin ningún costo. Hora del evento. Para Pirri, les recuerdo a las 6 de la tarde nuestro auditorio Confamar el viernes 29 de junio y nuestra obra infantil Los Tres Cerditos y El Lobo Feroz el domingo 30 de junio a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde. Todos están cordialmente invitados a estos eventos que realiza la Caja de Compensación Confenalcoballe de la gente para toda la comunidad. Nuestra invitación especial a que nos acompañen este viernes 29 de junio a las 6 de la tarde en nuestro auditorio Confamar con Pirri. Aquí los esperamos y el domingo 30 de junio a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde nuestra obra infantil familiar Los Tres Cerditos y El Lobo Feroz. Continuamos aquí en TV Show y la comunidad un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Estuvimos dialogando con algunos concejales del distrito de Buenaventura que en algunos se muestran muy pero muy molestos porque algunos funcionarios de la administración distrital no van al consejo cuando son citados. ¿Qué dicen los concejales? Aquí están las respuestas. Los concejales del distrito de Buenaventura se encuentran muy preocupados ya que son muchas las inasistencias por parte de algunos secretarios de despacho de la administración local a las citaciones que le han hecho los miembros de la corporación. Por esta razón manifestaron se tomarán las medidas pertinentes en el caso, así como ya se le aplicó moción de censura a la actual secretaria de Salud Luz Carime García Bora. Esa es una obligación que ellos tienen para cumplirle tanto a Buenaventura como a los concejales. Nosotros, digamos, una de las cosas fundamentales de nosotros es el control político. Ese control político es el que dinamiza entre la administración y nosotros y la comunidad para poder, digamos, demostrar que venimos siendo eficientes nosotros y que ellos de igual manera son eficientes. Yo lo vengo mirando de una manera muy irresponsable de parte de los secretarios de despacho porque, digamos, están en los cargos pero no se sienten comprometidos con la comunidad. Digamos, lo que dejan entrever entre nosotros y la comunidad es que no hay una responsabilidad para cumplir. Ya se necesita gente mucho más comprometida. Digamos, hay secretarios que de pronto vienen acá y dan un informe muy vacío, muy vacío, que nos deja a nosotros sin herramientas para de pronto poderle responder a la comunidad. Ya nosotros acá, nuestro trabajo lo hemos venido haciendo desde 2016, hemos venido haciendo todos los esfuerzos necesarios. Los secretarios de despacho muchas veces muestran que es más fácil, digamos, sacar una cita en una EPS que traer a un secretario de despacho sabiendo que tiene una obligación de acudir al Consejo y responder a los interrogantes que nosotros, digamos, les hacemos desde acá. Yo lo llamo, como les repito, yo lo llamo una irresponsabilidad de los secretarios de despacho. Actualmente se le aprobó una iniciativa de moción de censura a la Secretaría de Salud. ¿Por qué se aprueba la iniciativa de moción de censura a la Secretaría de Salud? Porque son secretarios que han venido evadiendo su responsabilidad. Sí, han venido evadiendo su responsabilidad cada que se les cita, tienen una excusa, una disculpa, un día antes, dos días antes. Ah, lo que tendría que ser es que vengan a justificar, a justificar la no asistencia, sí, pero con unos soportes fundamentales. Hoy no tenemos soportes que pronto sean creíbles para nosotros poder asumir o aceptar eso. Ya tenemos también una problemática bastante complicada y compleja con el secretario, con el, digamos, el director del Hospital Luis Blanque de la Plata. Me parece una persona muy irresponsable, no tiene ningún compromiso con Buenaventura, eso demuestra que no tiene compromiso con Buenaventura. Como no es de Buenaventura, creo que es más, pasa más tiempo por fuera que en Buenaventura. Ya, entonces, ese deterioro de la salud que hoy tenemos, la verdad, se va a ver un poco insuperable porque no tienen ese compromiso de poder asumir y responder. Por lo menos nosotros acá, si nosotros hacemos un cuestionario y de pronto tenemos unas dificultades para de pronto avanzar y si en las manos de nosotros está, mirar cómo le podemos ayudar a que pueda desempeñar mejor su trabajo, no lo hacen. No lo hacen, se muestran como si fueran personas que están en los cargos cumpliéndole a una tercera persona, sí, más no cumpliéndole a Buenaventura. Me parece muy irresponsable de la mayoría de los secretarios de despacho de la administración actual. Yo diría que un 80%, yo diría que un 80% considero porque, digamos, de ese 20% que acude acá, son personas que no vienen a dar un informe que realmente le sirva de insumo a la comunidad o a nosotros como concejales para poder tener un soporte y dirigirnos a la comunidad en ese mismo orden y poderles dar claridad y que la comunidad se sienta segura que la administración realmente viene trabajando en favor de ellos. Sí, esa es la dificultad que se presenta hoy. Son personas que se muestran como si estuvieran, digamos, cumpliendo con un mandado. Cumpliendo con un mandado, ¿a quién le conviene? ¿De qué manera le conviene que hablen acá? ¿Y en ese orden de ideas que hemos venido teniendo las informaciones? La moción de censura es un proceso que se agota en la plenaria del Consejo. Es una proposición que se vota en plenaria. Obviamente, la mesa debe darle cinco días al funcionario que se le va a realizar la moción de censura y entonces puede venir a hacer sus descargos y en plenaria votaremos si aceptamos los descargos o no. De no aceptarlo, pues, el ordenador de gasto debe tomar determinaciones. En este caso, lo establece la ley 116, la 1551. Debe ser separada del cargo, ¿sí? Pues, obviamente, porque no está cumpliendo con el reglamento legal de la administración pública como tal. ¿Sí? Entonces, no es nada inventado. Todo está establecido en la normatividad colombiana. Por lo tanto, eso es lo que hace la cooperación Consejo Distrital. Da cumplimiento al mandato legal de la administración pública. Eso es un proceso. Lo que pasa es que hay citaciones que realizamos algunos funcionarios y no compadecen acá a la plenaria a dar el informe de cuál es su gestión en el espacio que representa, en este caso, su dependencia. Y no crean, no es solo la Secretaría de Salud. Ya, ah, por ahí se comenzó porque consideramos que la excusa que envió cuando debió haber estado aquí no tenía justificación alguna, ¿sí? Por lo tanto, se colocó en consideración la moción de censura y, obviamente, se aprobó. Y vamos a esperar, vamos a esperar cuál es el avance de este proceso. Y, como le digo, ah, en este momento fue ella, pero no es solo la Secretaría de Salud. Hay muchos funcionarios de la administración que les da pavor venir aquí a la corporación Consejo Distrital. No sé, miran el Consejo como si fuera un espacio de sacrificio o de, no sé, ¿sí? Pero no les gusta venir a la corporación. Es eso. No es nada más y, como lo decía, no es algo por fuera del esquema normativo del país. Estamos cumpliendo con la Constitución, con la ley y el mandato que nos asignó el pueblo. No es nada del otro mundo. Somos funcionarios y servidores públicos, ¿ya? Tenemos una responsabilidad con la comunidad. La razón de ser nuestra es que hay una comunidad por la cual nosotros debemos trabajar. Entonces, no sé por qué nos evadimos de esa gran responsabilidad que nosotros buscamos asumir, ¿sí? Nadie nos trajo obligados para que estuviéramos en un espacio o algo. No, nosotros quisimos estar en estos espacios. No sé por qué hoy queremos evadir esa gran responsabilidad que ya asumimos. ¿Ya? Es eso. Entonces, la Corporación Consejo de Tributales es un espacio donde nosotros hacemos un control político y administrativo. Donde tenemos 19 pensamientos diferentes, 19 mundos. Donde aquí lo que ayudamos es a construir, ¿ya? Todos los concejales lo que queremos es el bienestar para nuestra comunidad. Porque nosotros también hacemos parte de ella, ¿sí? Entonces, aquí no hay un concejal que quiera venir a dañar los procesos administrativos. Todo lo contrario. Queremos ayudar a construir. Eso es nuestro gran anhelo y a eso le estamos apostando la Corporación Consejo de Distrital. Hoy los 19 concejales de Buenaventura, además de aprobar un plan de desarrollo, con responsabilidad primero a la gente, donde cada uno de los concejales intervino en ese plan, intervino la comunidad, que es la hoja de ruta para que el distrito se pudiera desarrollar. Es por eso que hoy nosotros los concejales nos sentimos un poco incómodos, porque la no asistencia de algunos secretarios hace que no se sepa realmente si el plan de desarrollo, cómo va el avance del plan de desarrollo, cada uno de los planes de acción y cada uno de los planes operativos anuales de inversiones. ¿Esto por qué? Esto debido a que nosotros acá aprobamos unos proyectos, unos proyectos donde se le dan facultades al señor alcalde para que pueda modificar, para que pueda trasladar, para que pueda adicionar proyectos donde se le aprueba el presupuesto también anual. Entonces, si los concejales les aprueban eso, es para que la comunidad realmente se vea beneficiada de cada uno de los planes de inversiones en cada una de sus etapas. Llámese social, llámese educativo, llámese en salud, Entonces, como nosotros no contratamos, nosotros simplemente damos el permiso para que el ejecutor del gasto lo haga a través de cada una de las dependencias. Pero como sí damos las facultades, entonces merecemos saber cómo va avanzando cada uno de los secretarios con esas facultades. Hoy no se está correteando a los secretarios. Eso es mentira. Decir que hoy se corretea a un secretario no se puede decir eso. Simplemente le decimos, queremos saber cómo va avanzando con las facultades que el Honorable Consejo le ha otorgado al ejecutor. Yo siento que la inasistencia de los secretarios, ellos a veces manejan un temor venir acá. Pero pues yo creo que no debe ser temor de ninguno venir acá, porque ellos conocen que acá es donde le hacemos el control a la que nosotros aprobamos y a la gestión de ellos. Y ellos, como secretarios de despacho, deben de ser unas personas eficientes en el desarrollo de las actividades que tienen asignadas como tal. Nosotros hoy andamos preocupados acá como concejales con muchos secretarios porque de verdad ni pasan a dar informe ni se ve el desarrollo. Créame que una cosa que nos tiene preocupada y nos seguirá preocupando y especialmente a esta suscrita es planeación. Planeación en paz, descanse el doctor Campos, pero en el 2017 su avance fue el 30%. Y ahora con este caos, porque lo que pasó pues tampoco fue algo así sencillo, más atrasado. Hoy el distrito tiene problemas en el desarrollo del plan. Las actividades no se han cumplido y eso nos tiene a nosotros llamando a todos los secretarios de despacho y quien no cumpla de verdad que vamos, nos toca aplicar la normatividad. Ustedes vieron el tema de la EPA, el tema de la EPA no es gratuito, fue un escándalo que hubo en la ciudad, no ha pasado por aquí. Sí, infraestructura, infraestructura, tenemos un proyecto de vigencia futura donde fue una cosa dura para aprobarla que eso salió como con 12 votos. Y hoy no tenemos quien nos dé cuenta de eso, entonces aquí nos toca. Al que no viene, aplicarle su moción, mandarlo a los organismos de control, pero a nosotros nos toca hacer el control porque el pueblo de Buenaventura necesita resultados. Y nosotros acá estamos trabajando para ello y debemos estar en ese marco. Vale la pena indicar que no son todos, no son algunos. Y la plenaria es autónoma en tomar la decisión si acepta o no acepta pues las excusas. En el día de hoy nos aceptó la excusa, yo la voté positivo, pero la plenaria no la aceptó. Yo, pues pienso que el secretario de infraestructura estaba proponiendo que se la pasara para el 16 a un funcionario nuevo. Para mí tendría asidero esa solicitud, pero bueno, la plenaria tomó otra decisión y pues esas son las mayorías. Sí, la secretaria de salud manda un informe, hay que decir que ella envió el cuestionario, envió las respuestas, envió la información, simplemente tenía unas reuniones con ese tema de enviar unos informes al Ministerio de Salud por el tema de la Calamidad que tenemos allá en el Naya. Entonces todos conocemos cuál es esa calamidad, pero también la plenaria no aceptó y pues se hizo la solicitud de moción de censura, solicitud. Que tiene eso como primer paso, el segundo paso es pues que el funcionario venga y exponga de acuerdo al debido proceso cuáles fueron esos argumentos, que los amplíe, que es lo que yo más o menos entiendo a los compañeros. Y luego el tercer paso sería la votación. Hay veces esto se queda en el segundo paso, la plenaria puede considerar que fue suficiente, particularmente pienso que es una funcionaria que se justifica esa situación que ella decía ahí, sin embargo pues esperemos que sea por cuenta de ella misma y bajo responsabilidad de ella misma que dé las explicaciones. Sí que estaba enviando un informe a la Secretaría de Salud, un informe al Ministerio de Salud por el tema del Naya, el gerente de la ESE ni siquiera se presentó y ni siquiera envió excusa, que a mí me parece hasta peor, pero se le está dando un poco de más trascendencia a la Secretaría de Salud cuando el operador del servicio fue en la ESE, tanto la de San Agustín como la de aquí Luisa Blanca, entonces es un tema que debemos revisar. Sí, por ejemplo, el financiero viene el jueves, por lo menos confirmó que venía, pero pues ya creo que va a pasar lo mismo que con el de infraestructura, llega otro funcionario, pues la normalidad unos días para asumir el cargo, entonces la verdad uno trata como de darle al bajo y a la corriente. Desde el punto de vista humanístico el funcionario de pronto se ve atareado, recibir un puesto en la Secretaría no es cualquier cosa, eso por un lado, pero por otro lado, pues pienso que se están haciendo cambios muy frecuentes en la administración, entonces eso tanto causa una incomodidad allá como causa una incomodidad acá. Prácticamente el control político con una sistemática seguida y bastante frecuente este cambio de gabinete, pues está destinado a fracasar, está destinado a fracasar porque uno entiende al funcionario nuevo, entonces pienso que también hay que hacer un mea culpa, la administración debe mirar pues que termine por lo menos, si va a hacer cambios ahora a medio año, pues por lo menos que termine este año y que haga cambios en diciembre, pero eso de estar sacando funcionarios cada dos o tres meses también, eso no nos permite hacer la labor. Tenemos que divulgar pues qué es lo que está sucediendo, vuelvo y digo, y pues no es del caso la cadena de culpables, pero pienso que el Consejo está haciendo lo que tiene que hacer, me pongo en los zapatos del funcionario nuevo, me acaban de dar un cargo y me llaman, y estoy recibiendo, la norma me da unos días para recibir, pienso que, insisto, el tema de fondo es que la administración debe ya como parar un poco ese tema de los cambios y si ya con el equipo, por lo menos este año que nos garantice como Consejo que termine el equipo que está ahí, porque realmente es muy complicado llamar a la gente, ahí teníamos, mire, varios en la agenda, varios en la agenda y ya no están en los cargos, entonces, qué vamos a hacer, toca volver a replantear esto, y ya el periodo de sesiones continúa y continúa, entonces es una interferencia, a pesar de las facultades que tiene la administración de hacer sus cambios, pero es una interferencia indirectamente a nuestras funciones. Nosotros aquí necesitamos el debate de infraestructura, porque es que estamos muy preocupados, porque hay como una selectividad en los órganos de control en ciertas obras, pero en otras obras que son licitadas por el gobierno nacional o por unas entidades nacionales, pues la verdad no, uno no les ve pues ni siquiera ningún tipo de responsabilidad y ni siquiera de asidero, y el ejemplo más palpable es el malecón, el malecón es un, para mí es un robo a mano armada, ah, lo hizo FINDETER, yo no estoy haciendo la apología a que haya de pronto vigilancia y control sobre los contratistas locales, pero no es justo que solamente las auditorías, los interrogatorios y las investigaciones sean para los contratistas locales y para los contratistas de afuera no, y ese muro del consejo me tocó hacerle cuatro, digamos, sustentos principales a las vigas de amarres, porque el taladreo constante del malecón me lo averió, el día de mañana se viene el muro encima, se le cae, dios no quiero a un vehículo, a las personas, esto puede ocasionar hasta la muerte, y no hubo poder humano del malecón que me resolviera este problema, mandé cartas, lo mandé a Bogotá, una cosa, vinieron aquí los contratistas, que sí, medio rezanaron eso ahí, pero eso no, ese taladreo constante en toda esta losa, cogió esta estructura del consejo, y básicamente nos la averió bastante, y mire, de recursos de nosotros, ni siquiera de los 27 mil millones de pesos, salió recursos para invertir en las entidades aledañas, a las cuales esa obra pudo haber afectado, y tras de eso, pues obvio, mire, es un tema como tan, que cualquiera pasa, y cualquier ingeniero dice, no, eso sin mucho vale 10 mil, 12 mil millones, la galería también, pues que es, es por el gobierno nacional, inclusive el mismo hospital, que hoy tiene, en estos inconvenientes, algunos funcionarios, eso del sistema de regalías, cuando tiene una fiducia, eso pasó por planeación, entonces, ¿dónde están los de la fiducia? ¿dónde? O sea, vuelvo y digo, si hay que, tiene que hacer la apología, a que haya impunidad, y eso no puede ser, el que comete un delito, tiene que ser responsable, pero si un contratista de acá, bajo el derecho de la igualdad, debe ser juzgado, y medido, con el mismo rasero, que el contratista de afuera, mire, eso, el malecón, y sigo insistiendo con el malecón, el CAI fue entregado, 40 centímetros abajo, se inundaba, eso, es una cosa terrible, ahí lo que hicieron fue una, una, me disculpa la expresión, popular, una chambonada. Frente a lo dicho, por algunos concejales, del distrito de Buenaventura, buscamos a la Secretaría de Salud, del distrito de Buenaventura, la doctora, Luz Calime García Borja, quien manifestó, que no se ha pronunciado, por el momento, a lo que ya han manifestado, algunos concejales, que está estudiando el tema, y luego dará, las entrevistas. Ya regresamos aquí en TVU, la comunidad, un espacio netamente diferente, donde el habla del pueblo, es la voz de mi gente. Yo le quiero informar, a toda la comunidad educativa, del distrito de Buenaventura, que la administración distrital, que dirige el licenciado, el IES de la Arboleda Torres, por tercer año consecutivo, hace el pago, y la preparación, para las pruebas IFE, de los estudiantes, de las 41 instituciones educativas, oficiales del distrito de Buenaventura. Son 2.430, los alumnos beneficiados, tanto en la zona urbana, como rural de Buenaventura. Es una ayuda muy importante, que les está brindando, la alcaldía distrital, la Secretaría de Educación, y esperamos, que no lo desaprovechen, y les saquemos, el mayor gusto, y el mejor beneficio, y podamos nosotros, acceder a la educación superior, pública, totalmente gratis, en nuestras carreras, de la lesión, y la universidad de la lesión, que escoja cada estudiante. Fueron 761 millones de pesos, los invertidos, en este proyecto. Tras el pago, realizado por la administración, por primera vez, en la historia de la ciudad, 55 estudiantes, en el año 2017, accedieron a la educación superior, a través del programa, Serpilo Paga. La Sociedad de Acueducto, y Alcantarillado de Buenaventura, Saab, la Oficina Coordinadora, para la Prevención y Atención de Desastres, la Secretaría de Turismo, y miembros del Consejo Comunitario, de Juanchaco, visitaron la bocatoma, y la planta de tratamiento, de agua potable, que se construyó, en ese corregimiento, para conocer, el estado de las mismas. El acueducto, hay que volverlo a poner a funcionar, la no utilización del sistema, el no funcionamiento del sistema, genera deterioro, además de, de, de algunas derrumbes, que hubieron en la bocatoma, realmente afectaron bastante, las estructuras. La bocatoma, que fue construida por la CBC, entre 2004 y 2007, en el sector conocido como agujeros, sufrió daños en algunos equipos, y en la estructura física, del cuarto de máquinas, a causa de una luz de tierra, ocurrido hace algunos meses. Encontramos un movimiento en masa, producto de un, de un evento natural, por saturación de los suelos, ese movimiento en masa, recorrió aproximadamente, unos 50 metros, hasta que llegó, a la, a la, a la, planta, donde estaba la bocatoma. La planta de tratamiento, de agua potable, está ubicada en ladrilleros, y tiene capacidad, para abastecer, a las familias, que viven en este corregimiento, en Navarra, y en Huanchaco. El día 16 de junio, del año 2016, se puso en operación, y se realizaron las primeras pruebas, y ahí en adelante, pues, con el, el contratista que tenía la obra, no, no pude realizar más, más, porque tenía vencimiento del contrato, y ahí en adelante, pues, no se ha podido coordenar, hasta ahora, que, que la alcaldía, y la administración en cabeza, del señor alcalde, quiere recuperar el tema, y poderle prestar el servicio, a la comunidad. Con la puesta en marcha, de este acueducto, la alcaldía de Buenaventura, no solo impulsará, el desarrollo del sector, y brindará comodidad, a sus habitantes, sino que también, fortalecerá el turismo, del lugar. La limpieza permanente, de las playas, y demás destinos turísticos, de Buenaventura, ubicados en zona carreteable, fue el tema central, durante una reunión, sostenida, por el comité de playas, que dirige la Secretaría, de Turismo de Buenaventura. Estamos tratando, de manejar un turismo, responsable, donde el turista llegue, se sienta cómodo, pero igualmente, valore, respete, y quiera, la localidad, igualmente, conserve, el medio ambiente, y también la comunidad, respete, valore, el territorio. En el Cenáculo, se analizaron los avances, arrojados en esta industria, siendo Juanchaco, Piangüita, y La Bocana, entre otros, los lugares, donde mayor atención, se está realizando, para potencializar, este renglón, de la economía, bonaverense. Pretendemos, que nuestro sector, sea de los mejores, para que el turismo, se sienta más agradable, para todas las personas, que llegan. La administración, se ha comprometido, a hacer un seguimiento, al lado de nosotros, y nos está cumpliendo, a través de una cantidad, de gestiones, a través de las demás, entidades, que tienen que ver, con el turismo, y todo lo que son, las comunidades. Con esta estrategia, también se pretende, generar espacios, de mejoramiento, y correcciones, pretendiendo, por un buen ámbito turístico, con el fin, que los visitantes, y nativos, se sientan a gusto, en los destinos, de turismo, carreteables, y marítimos. Informativo, primero la gente. Y así hemos llegado, a la parte final, de este espacio, mi espacio, nuestro espacio, de yo y la comunidad. Un espacio, netamente diferente, donde la voz del pueblo, es la voz de mi gente. El día de mañana, es miércoles, reflexión, miércoles, de acción de gracia. Y viene esa palabra, que nos alimenta, nos alimenta a nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra mente, con el pastor, el hermano Ricardo. Y también viene una denuncia, por parte del maestro, Adivino, Adivino, Adivino Sala, yo, viene con todo, una denuncia, que ustedes van a escuchar, el día de mañana, aquí en TV, yo y la comunidad. Los esperamos. Chao, chao, los quiero mucho. Y la comunidad, 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 la comunidad.